La CIE, o Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos, surgió hace ya un buen número de años, en 2008, si no recuerdo mal, fue en Buenos Aires, a raíz de un congreso que organizó allí un colega, Bernardo Einbinder, y decidimos, algunos profesores que nos dedicamos al estudio de Heidegger, y entre ellos un colombiano muy activo, Alfredo Rocha de la Torre, que en ese momento, que además está en este evento también, y que en ese momento era profesor de la Universidad del Norte, decidimos que sería conveniente, digamos, articular nuestros esfuerzos, de alguna manera formalizar más el trabajo que estábamos haciendo cada uno por nuestro lado, pero también esos inicios de un trabajo colaborativo que empezábamos a realizar. Entonces, acordamos que en efecto íbamos a hacerlo así, Alfredo realizó dos eventos importantes en la Universidad del Norte, en Barranquilla, que sirvieron para efectivamente que nos conociésemos con un trabajo previo, y en el segundo de ellos ya se formalizó la existencia de la sociedad, y acordamos que el primer proyecto, ya propiamente con el nombre de la SIE, se iba a hacer en Santiago de Chile dos años después, es decir, en 2011. La sociedad después de eso ha tenido dos otros grandes congresos, digamos, que son bien anuales. En 2013 tuvo lugar en Puebla, en México, organizado por Ángel Cholocorzi, y en 2015 tuvo lugar en Río de Janeiro, en Brasil. El próximo será entonces en 2017 y va a tener lugar de nuevo en Buenos Aires. Y bueno, la sociedad lo que ha logrado en este tiempo es aunar a las personas que les interesa trabajar Heidegger o que les interesa la obra y el pensamiento de Heidegger, y eso desde grandes especialistas más que reconocidos, incluso traductores de Heidegger, varios de ellos, hasta personas simplemente interesadas en la filosofía heideggeriana. Bueno, esta filosofía, pues es una filosofía, la verdad que rica, digamos, la obra de Heidegger es amplia, compleja, ha influenciado muchísimo, no solamente en la filosofía, sino también en otras disciplinas, bebe a su vez de muchas fuentes, hace, lleva a cabo una relectura de la tradición filosófica enormemente original, y eso permite, por cierto, muchas vías de acceso a su pensamiento, e incluso, digamos, muchas vías de acceso a problemáticas del presente también en el mundo actual, de la contemporaneidad en la que vivimos, desde Heidegger. Todo esto es lo que tiene lugar un poco en los estudios al respecto de ello, el diálogo, el intercambio también de estudiantes, de tesistas, etcétera, lo que tiene lugar en la sociedad iberoamericana de estudios heideggerianos y que además se plasma en una especie de anuario que sacamos, titulado Estudia Heideggerianos, que ahora ya va a ir, pues va a salir ahora su quinto número. Bueno, el seminario se titula Pensamiento y perspectivas actuales, del pensamiento heideggeriano se entiende, entonces lo que he intentado yo en particular ha sido mostrar por una parte, efectivamente, un elemento más, una parte más expositiva, donde intentaba decir cuáles son los elementos centrales del pensamiento de Heidegger en sus primeros años, y después perspectivas actuales, eso lo he tomado desde el punto de vista de, bueno, qué aspectos de ese pensamiento temprano de Heidegger me parecen a mí relevantes, tanto positivamente, digamos, cuáles me parece que son especialmente fructíferos y pueden permitir incluso una redefinición de la filosofía o un recordatorio, si quieren, del sentido que tiene la filosofía, también, al menos tal como yo lo entiendo, pero también en un sentido crítico, es decir, también en lo que tiene de actual, pero más bien negativamente, es decir, qué tipo de presupuestos o implicaciones, sobre todo de índole tanto filosófica como también política, tiene su pensamiento y desde qué punto de vista a mí me parece que eso es problemático.